He invitado al senador Oscar Ortiz y al alcalde de Cochabamba, don José María Leyes, para que me puedan acompañar en este viaje. Y lógicamente vamos a estar escuchando, vamos a hacer fuerza y vamos a asistir a la Haya acompañando el sentimiento del pueblo boliviano. En la temática esta de la Haya que quiero dejarlo muy 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 claro, nosotros en Holanda, en la Haya, vamos a estar con esta posición.